Bienvenidos a Deportivo América, estamos como siempre con todas las noticias deportivas y hoy hay muchas cosas de que hablar, por sobre todo en el ámbito del futsal FIFA vamos a tener invitados especiales, les adelanto, enseguida con los titulares pero ahora quiero saludar a mi compañero, queridísimo profe Miguel Pavani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, además contento por las noticias que tenemos sobre Ramoncito Sí, nos escribió Ramón Nos escribió, quiere decir que está mejorando y pronto lo tendremos juntos Ojalá, ojalá, y le dije que extraño la pizza de su suegra Así es, bueno, bueno Nunca la comimos, pero no sé de qué manera la extraño Parece que su suegra fue su enfermera O está siendo su enfermera ¿Está bien el agua, profe? No tiene nada, ¿eh? Sí, no está bien Ah, bueno, bueno Ahora sí, titulares de este programa, Deportivo América Adelante Mostramos las mejoras del Parque Olímpico Paraguayo De primer nivel, realmente todo Invitados especiales, el profe Rolando Neri Como así también, Manolo Aquino Ambos entrenadores de Limpio Fuxal Esta tarde juegan cuartos de final Del Campeonato Nacional Fuxal-FIFA Que se realiza en Villarrica Y esta información de último momento Que enseguida nos va a explicar nuestra compañera Gisela Brito Buenas noticias en el mundo del fútbol Domínguez anunció provisión de vacunas para el fútbol sudamericano Buenas tardes compañeros Así es, tenemos toda la información aquí en el termómetro de la actualidad Las tendencias y todo lo relacionado con el deporte Pero antes que nada, hoy se define la vuelta a semifinales El Bayern Munich se enfrenta al PSG Esto en Crown City Puedes ver cuál será tu pálpito Porque tendremos mucho, mucho fútbol esta tarde A partir de las 15 horas Vamos a la pantalla Vamos a ver el día de hoy ¿Qué tenemos? Esto es Chelsea vs Porto Ganando el Chelsea está pagando 1.84 Por un empate 3.65 Y ganando el Porto 4.20 Hoy tendremos que probar que el martes 13 es solo un mito Así que imagínate multiplicar tu platita justo hoy Hoy que tenemos varios partidos en Champions Porque lo que en otros países es viernes 13 Yo no entiendo más Martes 13 o viernes 13 es el día del Tiberacu Y los dos yo creo Creo que tienen su significado Viernes y martes Perdóname, pero poca chance el Porto Sí, profe Poca chance Poquísima Así que vamos a apostar y a multiplicar nuestra platita Porque ya hay quincenas Ya se va acabando el sueldo Así que hay que duplicar Vamos a ver un poco cuánto le dan a mi equipo Estos próximos días Bueno, está 1-0 abajo El Dortmund Pero bueno No, tu equipo tiene Pero Porto Si analizamos la parte futbolística Es muy superior el Chelsea Le tenemos por lo menos nosotros a Haaland Gisela Hay una información que surgió en estos últimos Hace una hora prácticamente Y que es una información de último momento Así es Una buena noticia para el fútbol sudamericano ¿De qué se trata? Así es La Conmebol llegó a un acuerdo Con la empresa farmacéutica Pinovac De China Para la donación de un total Atención De 50.000 dosis De su vacuna para COVID-19 Se trata de un respaldo concreto Por parte de la firma China A la realización De la Conmebol Copa América Y a las demás competencias Del fútbol sudamericano La mediación del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou Fue crucial para concretar El acuerdo de enorme importancia Para el fútbol sudamericano El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez Anunció Oficialmente Que la empresa chino A Sinovac Entregará a la institución En carácter de donación Un total de 50.000 dosis De su vacuna Contra el COVID-19 Ahí está Teníamos la publicación De Domínguez Publicó en su Twitter Esto Así es En su cuenta de Twitter Este Y bueno Es una buena noticia Para el fútbol sudamericano Y Ya se venía trabajando Sobre Sobre este Pero vos fijate Tan buena noticia Y si matemáticamente Vos a hacer una comparación Si Casi que es más De lo que ha conseguido El gobierno hasta ahora Totalmente Para el pueblo paraguayo Es lo que está Estábamos hablando hoy Justamente De hecho también En el noticiero Que acaba de culminar Con Diego Martínez Y Carlos Gómez Estaban tirando Muy buenos datos Ahí está la publicación De De Domínguez De lo que ha Bueno De lo que ha publicado Sobre este tema Que Para nosotros Para el mundo del fútbol Es una buena noticia Pero así también Tenemos que entrar En esa diferencia Profe No de La Conmebol Consiguió esto Y el gobierno paraguayo Realmente El gobierno paraguayo Una vergüenza hasta ahora Pero es que Hay diferencia Cuando vos gestionás Estas son gestiones Las demás Son parte política Totalmente Imaginate Son gestiones Y lo del gobierno Una Habladuría Una habladuría Y son donaciones Nada más Pero bueno Gisela Muchísimas gracias Tenemos Encuesta también Adelante Vamos Aquí tenemos En pantalla Referente A Únicamente Dice Esto es del fútbol De intermedia Únicamente General caballero De Juan León Mayor Quince Si no me equivoco ¿Verdad? Así es Así es Resistencia Resistencia E independiente De campo De lograr Un triunfar ¿Cómo calificas La primera fecha? Esta es la encuesta Que tenemos En el Deportivo América Y pueden votar A través de la página De América TV Paraguay Y el Deportivo América Las opciones Las opciones que tenemos Excelente Aceptable Malo Y hay un comentario Dice Después de un año Y algo De estar parados Excelentes Los resultados La intermedia Va a estar Más emocionante Que es la categoría De honor Dice Así que la gente Puede votar Doy mi voto Y aceptable Aceptable Está bien profe Aceptable Muy bien Aceptable Y sí Yo también coincido contigo No solo por lo futbolístico Adelante profe Con el agua Por favor Puedes mover No solamente Con el tema futbolístico Pero aceptable Yo diría A nivel organizativo Porque Bueno La idea iba a ser Que también haya Provisión de vacunas Protocolos sanitarios Y Sopado El nivel Futbolístico De no jugar Un año Y algo Se siente Vamos a necesitar Varias fechas Para que Se vaya Por eso Muchos empates Y tres victorias Nada más Bien Gisela Muchísimas gracias De nada Viniste hoy Al estilo Cerro Corá Ra 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 Cerro Corá Ra 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 Muy bien Chao chao Gis Chao Es bueno porque No olvida sus orígenes Muy bien Bien profe Tenemos que Mostrar un poquito La infraestructura Del parque olímpico Realmente de primer nivel Gimnasio Varias canchas Y demás Pero vayamos Al material Para aplaudir Para aplaudir Para aplaudir F termos Investigar dos Caps Ero Caps A Z Ou T A Forte memor ¡Gracias! 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 Del Parque Olímpico, Comité Olímpico Paraguay obviamente, pero lleva el nombre de Parque Olímpico. Hay pistas atléticas, canchas de tenis, gimnasio, un salón de eventos en el cual también se utiliza para alquilar y demás, profe. Hay muchas cosas. Un orgullo, un orgullo para Paraguay, el Comité Olímpico. Y hoy el Comité Olímpico recibiendo a equipos de primera para entrenar también, profe. Tiene todo, nosotros hemos estado, tiene todo. La cancha sintética, después también... Se han jugado partidos. Sí, 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 varios sudamericanos ya. También tiene un impecable estadio de rugby, el Estadio Héroes de Kurupaytú, en el cual ahora se hizo varios arreglos. Se realizaron varios arreglos y uno de ellos es poner césped sintético. Era pasto natural, pero ahora se cambió a la sintética. También canchas de fútbol de playa, de volei de playa. La cancha de fútbol de playa es la primera no desmontable en el mundo. No, y no paran de hacer obras. Siguen, siguen, siguen. Allí con el presidente Camilo Pérez. Así es que, gracias a la gente del Comité Olímpico. Gracias a Ramón Ángel Higgs también que nos ha ayudado también con este material. Y realmente impecable. Ojalá que sigan las mejoras. No solamente en el Comité Olímpico, sino también en todo el deporte del país. Ahora sí, tenemos que saludar a nuestro invitado especial. Están los profes Rolando Neri, como así también Manolo Aquino. Ellos son actualmente entrenadores de la selección de Limpio en la modalidad de Fuxal FIFA que están jugando el Campeonato Nacional de Fuxal FIFA en Villarrica. Y hoy, esta tarde, el compromiso por los cuartos de final ante la selección de Lambared. Bienvenido, profe Manolo Rolando. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos, para los televidentes, para ustedes. Y un abrazo grande. Acá estamos esperando y esperando el partido de cuarta de final versus la selección Lambareña. Gracias, profe. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Estamos acá con el profe Miguel Pavani. Y bueno, ¿cómo está el ambiente por Villarrica? Contanos un poquito, Manolo, Rolando. Cuéntenos. Porque hoy juegan ustedes los cuartos de final. ¿Cómo está el equipo de Limpio? A ver. La verdad que es un día maravilloso. Hay, por supuesto, la ansiedad lógica de un partido tan importante, tan trascendente como el que nos espera. Y estamos ahorita ya de irnos para la cancha y intentar hacer un buen trabajo hoy, ¿verdad? Estás ahí con el profe Rolando y justamente les pregunto a ambos, ¿cómo se hace el trabajo cuando están dos entrenadores al mando de un equipo? En Fuxa al FIFA al menos. Son de intercambiar un poquito algunas cuestiones. Seguramente uno ve alguna falencia, también el otro ve algunas cuestiones también por corregir. ¿Cómo es el trabajo en conjunto entre ustedes y qué le transmiten a sus jugadores? Ambos les pregunto. Bueno, Jujito, te cuento que no es tan difícil porque ya nos une una amistad en mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Ya hemos trabajado durante mucho tiempo en varias instituciones, ¿verdad? Entonces, se facilita más. Si bien es una dupla técnica, nos dividimos nosotros también las responsabilidades, ¿verdad? Gran parte de la parte táctica, técnica, táctica, cae mucho en el profe Manolo. Y la parte, digamos, la parte física, la parte de charlar con los jugadores, de estar con ellos, me toca a mí generalmente, ¿verdad? Pero eso tampoco impide que de repente yo pueda opinar o que pueda opinar. O sea, que tenemos muy buena relación. Entonces, yo creo que eso facilita bastante el poder trabajar en un deporte tan intenso como es el FIFA. Profe Miguel Pavani, ¿sabes qué? Yo relaciono esto, no sé si te acordás, Olimpia, Fútbol de Campo, cuando estaban Carlos Quince y Hugo Ricardo Talavera. Sí. ¿Te animás a dirigir con otro entrenador también, profe, con tu experiencia contando del fútbol de campo? Me sucedieron a mí, yo era interino ahí en ese momento, después del profe Cordó, y ahí agarró. Exactamente. Talavera después se acopló. Y son situaciones que, como dicen ellos, se conocen hace mucho tiempo, puede ser, pero siempre tiene que haber un cabeza para vender. Claro. Vos podés consultar todo, pero después siempre hay una sola cabeza que es la que decide, porque en el momento decisivo de los cambios, de esto, de lo otro, no podés dudar. Y en este caso, profe Manolo y Rolando, ¿es así o los dos toman decisiones? Bueno, lo que dijo el profe Miguel, por ejemplo, es muy cierto, ¿verdad? De repente llega un momento dado que hay una cabeza en todo tipo de decisión, ¿verdad? Sí. En este caso, en este caso, el tema de la selección impeña, ¿verdad? Como a mí me contrataron primero y todo eso, entonces yo hablé con el profe Manolo, generalmente, mal dicho, al frente estoy yo, pero quiero siempre darle lugar al profe Manolo también, ¿verdad? Sí. Pero realmente él me da esa potestad de decir, ¿verdad? Siempre estamos charlando. Claro. Y siempre me dice, profe, dejo a tu cargo, ¿verdad? Entonces, realmente, por lo general, en este operativo es limpio, porque ya estuvimos en varios operativos, ¿verdad? Así también en otro operativo que tuvimos nosotros, siempre me consulta a mí, pero al final que sí es él, ¿verdad? Entonces, en este operativo, por ejemplo, me tocó a mí por ahora, ¿verdad? Sí. Y estamos llevando muy bien, bastante bien, ¿verdad? Te cuento cortito que yo, por ejemplo, el día del clasificatorio al nacional, ¿verdad? Sí. Ese día que comenzamos la iluminatoria, me dijo, voy positivo a mí por la escuela. Ajá. Y quedé totalmente, casi un mes estuve fuera, ¿verdad? Ajá. Y quedó totalmente a cargo del profe Manolo. Y cuando vuelvo yo de mi COVID, al profe también tuvo unos días de síntomas, entonces quedaron a mi cargo los muchachos, ¿verdad? Pero creo que el charlar y poner en claro, antes de entrenar y antes del partido, qué pensamos hacer, creo que es la clave. Muy bien. ¿Profe, alguna pregunta? No, yo le preguntaría a ellos, que son de tanta experiencia, porque yo tengo que admitir que ignoro algunas cosas de Futsal. Pero me referiría, si ustedes no han trabajado mucho en el fútbol grande, campo grande, digamos, ¿cuáles son las diferencias? Porque yo creo que Futsal aporta un montón a la parte técnica del jugador, porque desde chico a estar en espacio reducido le agrega muchas cosas. Pero también hay muchos ejemplos de que jugadores de Futsal no han podido jugar en el campo grande de 11 contra 11. Y la verdad que yo creo que tiene más influencia, hablo de mi punto de vista, de mi óptica, tiene más, aporta más el Futsal al fútbol de campo que los jugadores de campo al Futsal, ¿verdad? Porque a los dos de Futsal le cuesta muchísimo en los espacios grandes, y sin embargo el jugador de Futsal en sí, los ejercicios, le ayuda mucho en la toma de decisiones, en la velocidad de pensar, en decidir en espacios reducidos, en la técnica, en los controles orientados. Entonces creo que ese es el aporte fundamental del fútbol chico al fútbol grande, ¿verdad? ¿Por qué al jugador de Futsal le cuesta el fútbol de campo? Realmente es totalmente una incógnita para mí, ¿verdad? Yo tengo poca experiencia en campo, jugué en segunda ascencia, primera ascencia en el Club Atlantia, y la verdad que no sé, no puedo definir yo exactamente qué es lo que me costó para no llegar más lejos en el fútbol de campo, ¿verdad? Y cada uno se va a tener una experiencia propia. Lo que sí puedo decir es que las inferiores en Futsal, especialmente en niños, en edad de corta, ¿verdad? Es muy importante, son muy importantes los aspectos, los rasgos técnicos para el fútbol de campo, ¿verdad? La mayoría hace una inferior en Futsal y después pasan a hacer un entrenamiento de fútbol de campo, y tienen muchas herramientas que utilizan el Futsal o el fútbol de campo. Pero técnicamente, el profe Pavani y los profes Rolando y Manolo, yo creo que técnicamente ayuda al Futsal al fútbol de campo, porque el gran ejemplo hoy, por ejemplo, es el pollo recalde que la está rompiendo en Olimpia, ¿verdad? Tiene muy buena pisada, creo que en esas cuestiones, porque el Futsal FIFA, yo creo, con mi experiencia, porque me tocó jugar también Futsal FIFA, les cuento, ¿verdad? Pero hoy soy un futbolista frustrado. Hay mucho tecnicismo en el Futsal, no sé si estoy equivocado. La verdad que, no, Hugo, mira, el tema, como dijo el profesor Manolo, la verdad, el tema del Futsal, en los chicos de pequeña edad, hasta los 13, 14 años, por ejemplo, le ayuda muchísimo en el tema de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el Futsal es un deporte que, la diferencia al fútbol en campo, ¿verdad? Por ejemplo, en una escuela de fútbol, sub-9, sub-10, juegan 11 contra 11 en una cancha reglamentaria, y de repente si tu equipo es muy superior al otro, los niños, los defensores de tu equipo, de repente no tocan el balcón en todo el partido. Si nos van a un partido de futsal, donde juegan 5 contra 5, y por supuesto el espacio es mucho más reducido, por más que el equipo contrario no sea muy bueno, igual los chicos están en movimiento, igual ellos siguen tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, el espacio reducido que nosotros utilizamos en el Futsal FIFA ahora se está trasladando al fútbol en campo. Yo ya tuve una pequeña experiencia en fútbol en campo, ¿verdad? Y trasladamos nosotros, nuestro trabajo de Futsal llevábamos al fútbol en campo, o sea, al menos traban muchos frutos, ¿verdad? Trabajamos con el fútbol femenino cuando salimos campeones, inclusive con el equipo de primera, el Deportivo Capiatra, porque todo el mundo... Y era un equipo muy dinámico, ¿verdad? Lastimosamente, hay todavía ese recelo entre entrenadores, el Futsal, eso es algo que no... El Futsal no lastima, el Futsal no golpea, ¿verdad? Eso es algo que no es cierto, hay que tratar de convencerle a muchos profesores todavía. Por supuesto que no pueden llevar las dos disciplinas juntas, es muy difícil. Llega un momento dado que los chicos tienen que decir en qué disciplina jugar, pero el Futsal en sí no lastima, el Futsal en sí no golpea, no le va a lastimar la rodilla, no le va a lastimar el tobillo, sí le va a dar mucha dinámica y mucha toma de decisión rápida. No, muy buena la explicación, porque justamente lo que decía el profe Aquino, sobre todo uno ve la diferencia en la formativa. La formativa del Futsal es aprender a jugar 5 contra 5, tocar la pelota, y en cambio en las formativas de campo se busca nada más que el resultado, entonces no se trabaja de esa manera, se busca un grandote, muy buena la explicación. Para mí la fundamental está ahí, en la formativa. Justamente, cortito nada más, porque también ya se nos va acabando el tiempo. Te pregunto, Rolando, porque trabajaste en fútbol femenino, y conocemos también de tu trabajo sobre la cuestión de la parte física, porque sos preparador físico. ¿Hay diferencias entre campo y Futsal en esa cuestión? Sí, la verdad que sí, hay muchas diferencias. Nosotros la gente del Futsal, cuando nos toca estar en el Futsal, nuestros trabajos son muy cortos y muy dinámicos. A diferencia del fútbol, el campo que es un poco más ebólico, se utiliza un poco más, mucha pesa, nosotros de repente también utilizamos las cargas en menor porcentaje, pero sí los trabajos explosivos. En el Futsal se utiliza mucho trabajo explosivo, mucho radiometría, ¿verdad? Y entonces hay diferencia en el... La diferencia en el Futsal en fútbol y campo es siempre la distancia. Sí, claro. Es siempre la distancia. Por ejemplo, nosotros no hacemos pasadas de 200 metros, hacemos pasadas de 40. Pero la dinámica y la explosión nomás es... Se utiliza mucho trabajo explosivo. Perfecto. Una última pregunta para Manolo. No sé si tenés algo que agregar, profe. No, no, es cortito. Hay un montón de preguntas. Para Manolo, hoy el partido a las 3 de la tarde, me va a tocar relatar el partido de ustedes hoy para la organización. Rápidamente, Lambaré, ¿saben algo? ¿Lo estudiaron? ¿Qué se puede decir del rival hoy? Porque se juega cuartos de final, repito. Y, bueno, el margen de error debe ser el mínimo. Pero, ¿cómo lo ves al rival, profe Manolo? Y, bueno, la verdad, sí, claro. Vimos un partido de Lambaré, un par de partidos. Un equipo muy, muy corto, muy intenso. Tiene mucha experiencia. Jugadores de mucho futsal, realmente. Sale encima en la espalda, ¿verdad? Que, por supuesto, no le va a pesar el cruce, el mano a mano, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí, ¿verdad? Preparados tácticamente, físicamente y mentalmente como para dar pelea y, por supuesto, intentar dar el paso a la semi, ¿verdad? Los chicos también. Y tenemos el apoyo de toda la ciudad de Limpio, de los dirigentes aquí. Vamos a ir con todo. Yo creo que va a ser un lindo espectáculo, un lindo partido, ¿verdad? Dos selecciones muy buenas, ¿verdad? Así que veremos que salga a un gran partido, sobre todo. Muchísimas gracias, profe Manolo y Rolando. Éxito para esta tarde. Gracias por permitirnos hablar con ustedes. Éxito para hoy. Muchas gracias, gracias. Hasta luego. Bien, ahí estábamos con el profe Rolando Neri y el profe Manolo Aquino. Hoy esta tarde juega Limpio ante Lambaré por los cuartos de final del Nacional de Villarrica. Ya nos vamos, Rara, profe. Nos vamos. No se puede sacar por el tiempo corto. Era muy interesante la charla para sacar conclusiones de un fútbol al otro. Pero algo saca. Lo invitaremos de nuevo. Sí, de a poquito vamos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.